¿Se le puede subir a la luz? ¿Se le puede subir a la luz? ¿Para grabarlo? Vamos, sí. Técnicamente se puede. Yo soy Maron Meyer y al con la diente Raúl. Me lo voy a tirar en la cana. Me lo voy a tirar con la cana. Yo soy Maron Meyer y al piche es urgente. Yo le voy a regalar algo a corte con un hito con el guau. ¡Alargita, a comerse un sándwich de soya! ¡Alargita, come hamburguesa de soya! ¡Alargita, venete, cómete esta hamburguesa! ¡Alargita, a comerse un sándwich de soya! Soy Maron Meyer. Soy Maron Meyer. Estoy puesto el kiko pa' todo acá, a toda la educación chilena. Le hago el kiko a todos los caros chicos, estudiantes que rebotan ayuno conmigo. No les voy a dar ninguna hueá con chitubares. Me criaron tres tanques de abrigo. ¡Cagaron! ¡Alargita, come beggarnos! ¡Madre mime no les voy a pasar la gente como un marido perigone! ¡Bravo! kleinen operation Gracias.